Vine a la mastografía, traje a mi hija dental y se va a cortar el cabello también. El servicio de mastografía me pareció muy excelente y muy rápido, la atención muy agradable. Bueno, aquí en las jornadas San Manuel vine a ver más que nada ahorita que está lo de mastografías, que es un estudio donde nos ayudan a ver si no tenemos cáncer de mama. Invito a toda la gente a que vengan a las jornadas, todos los servicios son gratuitos, las personas son muy agradables, se atienden rápido y los servicios nos ayudan a todo. ¡Gracias!